Mi historia comienza como muchas otras, una oscuridad indescriptible y un silencio abrumador. La nada estaba en todas partes y luego... En ese momento, miré directamente a la oscuridad y ella me devolvió la mirada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo podía creer, era otro conchón. Lamentablemente, no era más un reflejo. No lo negaré, pero me sentí excepcionado. Sin nada más que hacer, solo seguí caminando. No sabía lo que era, pero tenía curiosidad. No sabía lo que era, pero tenía curiosidad. Una vez alguien me dijo, la curiosidad mató al gato. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como comienzo mi larga travesía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!